Los datos que tienen los historiadores son muy pobres Se dice más que es como una leyenda Él era un soldado romano Nacido de Cappadocia, Turquía Cappadocia, Turquía Cappadocia, Turquía Fue patrón de muchos países Como Bulgaria, Inglaterra, Portugal Confiamos en Él y todo lo que pedimos nos da Yo siento la fe, el amor Y yo siento que está mejor que la mejor Siempre nos protegió de todos los malos Es admiración por ser tan fuerte como Jesús Él responde a nuestros pedidos Gracias a San Jorge por esto y por muchas personas más que siempre son devotas a Él Quedamos de donde aquí Oh sí, estás ojalá Tracer, que hay manos, hermanos Quedamos a Jesús Catorce años, hice una promesa y mi fe no se termina 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 Yo siento que fue una persona muy especial por las cosas que hizo Y que no dejó de creer en Dios 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 El que intercede es el que nos permite seguir adelante con nuestras causas justas Montado en su caballo blanco con su espada y su larga lanza apuntando al dragón De verdad a un guerrero que es un triunfador Gracias a San Jorge Y chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video